¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Jessica y bienvenidos a la segunda parte de nuestro video. Así que comenzamos. Ya terminamos ahora sí de bordar todas nuestras alitas. Ahora vamos a comenzar con lo del medio. Voy a marcar un poquito más esta parte para tratar de hacerlo un poquito más parejo. Voy a iluminar este pedacito de color negro porque es lo que vamos a bordar de negro. Dejamos un espacio en blanco, después pintamos otro de negro porque también lo bordaremos de negro y así. Vamos a comenzar haciendo la puntada de relleno simple. Porque son pedacitos muy pequeños, entonces esta puntada nos queda muy bien. Esta puntada también ya la enseñé en uno de los videos, así que se los voy a dejar por aquí para que lo puedan ver. Vamos a rellenar todo este pedacito de negro con esta puntada. Y lo que dejamos de blanco lo vamos a rellenar de color naranja, utilizando la misma puntada. Aquí ya voy a comenzar a rellenarlo de color naranja los pedacitos que dejamos en blanco. Listo, terminamos. Comenzaremos con estos dos pedacitos de aquí. Lo vamos a rellenar igual de color negro, utilizando la misma puntada de relleno simple. Listo, ya terminamos. Ahora utilizaremos un color gris para bordar este pedacito. Vamos a empezar y vamos a empezar a bordarlo como si fuera un triángulo. Primero vamos a rellenar un pedacito y después rellenaremos el otro. Lo que pasa es que ya no se alcanza a ver con mucha claridad. Lo voy a intentar acercar un poquito más. Espero que se logre distinguir bien, pero así es. Lo vamos a rellenar igual con la misma puntada de relleno simple. Ahora le voy a hacer unas líneas que serían prácticamente como sus ojos y voy a rellenar solamente ese pedacito. Vamos a quitar, bueno, más bien, no vamos a bordar los circulitos que se ven ahí, que serían como los ojos y los de abajo tampoco. Y la misma puntada de relleno simple. Pero no bordaremos estos pedacitos de acá. Para esta línea que se ve, la vamos a remarcar de color negro y podemos utilizar la puntada de paso atrás. Después de haberlo remarcado todo, ahora sí vamos a continuar bordando todo lo que se pueda en color gris. Listo, ahora vamos a comenzar con lo que es los ojos. Vamos a empezar a hacer las puntadas y las vamos a empezar a hacer hacia abajo. En este caso voy a utilizar dos colores, que es el color gris oscuro y también voy a utilizar uno gris claro. Si no tenemos ese, podemos utilizar uno blanco. Y aquí ya vamos a comenzar a hacer nuestra primera mezcla de colores. Ya voy a comenzar a meter el color gris más claro. Entonces lo único que voy a hacer es rellenar los espacios que todavía no tienen hilo, para que no lo atasque yo tampoco con hilo. Recordemos que menos es más y es mucho más fácil corregir algo con poco hilo que algo que ya está atascado. Vamos a hacer lo mismo de este lado con el otro ojo. Entonces vamos a comenzar, voy a tomar igual lo que es mi color gris oscuro y voy a empezar a hacer mis puntaditas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los ojos en este pedacito, pero lo único que vamos a cambiar es el color. Vamos a cambiar el gris claro por el naranja. Vamos a hacer lo mismo. Listo, así nos va a quedar. Ya que tenemos aquí nuestro hilo naranja, vamos a comenzar a utilizarlo. Aquí podemos observar las líneas que están marcadas con el lápiz y lo que vamos a hacer es remarcarlas con el color naranja. Lo único que vamos a hacer es ir haciendo las puntadas sobre esas mismas líneas que tenemos. Vamos a remarcarlas todas, tanto de los dos lados principalmente, porque el color que más se llega a observar en la foto es el color gris oscuro. Entonces primero vamos a poner el naranja y después vamos ya a meter el color gris. Es importante que vayamos observando de dónde se ve más, de qué lado tiene más gris, de qué lado tiene más naranja. Es muy importante que tengamos siempre nuestra foto o nuestro dibujo a la mano. Aquí ya le voy a empezar a meter ahora el otro color, el color gris oscuro. Y voy a hacer lo mismo, puntadas largas y cortas. En este caso nuestra guía son las puntadas que hicimos de color naranja. Vamos a tratar siempre de guiarnos hacia dónde se dirigen. Si están hacia adentro, si están hacia abajo. Para también guiarnos hacia dónde va la puntada. Entonces en este caso aquí les voy a señalar, por ejemplo, estas puntadas están hacia adentro. Entonces las mismas puntadas que vamos a hacer de color gris, también las vamos a hacer hacia adentro. No olvidemos que para esto siempre debemos de tener nuestra fotografía o dibujo a la mano. Esta es la foto que yo tomé como referencia, entonces siempre debo de estar checando hacia dónde se dirige la puntada. Se puede observar bien que son pelitos. Y así lo vamos a hacer de los dos lados. Listo, ya terminamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de la cabecita. Vamos a hacer puntadas cortas y chiquitas con el color naranja. Y después tomaremos igual nuestro color gris oscuro. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los ojitos y con los pelitos. Se me pasó grabar cuando estaba bordando las antenitas, pero para este utilicé el punto de paso atrás. Y este sería nuestro resultado final. Y esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva sobre todo. La verdad es que el bordado es muy muy bonito y creanme que con el paso del tiempo, mientras más practiquemos, vamos a ir mejorando más. Aquí les voy a dejar una foto de la referencia que tomé y del bordado ya finalizado. Bueno, pues no se olviden de suscribirse, de comentar y de regalarnos un like. Cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto. Adiós. Cuídense.